Acá estamos ante quienes recibían el dinero, el producido, el producto de todos los recaudados. Estamos ante los escalones superiores de la estructura organizativa. En escalones de posiciones que están por sobre, inclusive, Favre, Pérez, etc. Cuentan también con discusión preventiva. Lo cual entendemos proporcionada la medida y entendemos proporcionada también de que la misma se pida hasta la revisión de la causa juicio. Está como lo venimos proponiendo en cada una de las audiencias a las que nos asistimos. Es indigable y sobre el evento como cabeza o como responsable máximo a Juan Pablo Aguilera. Y me parece sumamente desmedido en este sentido. Sumamente desmedido. Y tratarlo de, como yo lo anoté expresamente, lo dijo el colega, mi estimado doctor Arammerri, el destinatario final. Ese fue el concepto que se utilizó. Destinatario final. Pero, ¿de dónde surge Juan Pablo Aguilera el destinatario final? Porque de los innumerables mensajes, intervenciones telefónicas, más que intervenciones, perdón, telefónicas, las perillas que se hicieron a los distintos, a los innumerables cantidades de teléfonos celulares, en el teléfono de Aguilera o en el teléfono cercano a Aguilera no surge absolutamente nada. Más allá de algún mensaje que viene de un mensaje, su señoría. Viene de un mensaje de una tercera persona. Darle a JPA. Interpretamos que JPA en un mensaje es Aguilera. Perfecto. En el peor de los casos, si nosotros, su señoría, pretendemos imputarle como en contra o como evidencia contraria, que a Juan Pablo Aguilera unos mensajes lo nombran y bajo este pretexto hay que dictar una medida cautelar, nada y nada menos, tan gravosa como pretender destinarlo a la unidad penal, y me parece desmedido y doloroso como lo...